¿Cómo les va? Bienvenidos a Debates aquí por Canal U. Hoy vamos a hablar sobre la vida de un sindicalista. Lo habrá escuchado mencionar en muchísimas ocasiones, pero claro, siempre hay aspectos a destacar nuevos que van apareciendo a medida que surgen nuevas fuentes. Hablamos de José Ignacio Rucci, uno de los sindicalistas que más imprimió su impronta y acciones que hicieron que la historia de la Argentina tuviera ciertas características, sobre todo en épocas violentas, en épocas en donde el peronismo estaba proscripto y su relación de este sindicalista con Perón lo marcó de ahí en adelante. Lamentablemente, después de haber asumido su tercera presidencia Perón, José Ignacio Rucci muere en un escenario realmente muy violento que cambió también, otra de las cosas que cambió la historia de la Argentina. Bienvenidos a Debates. Hoy hablamos de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci nace el 15 de marzo de 1924 en la localidad Santa Fecina de Alcorta. Allí vive hasta terminar sus estudios secundarios en la Escuela de Artes y Oficio. A mediados de la década de los 40, se traslada a Buenos Aires para trabajar en la compañía de automotores hispano-argentina, en donde se desempeña como obrero metalúrgico. En 1947 ingresa a la fábrica de electrodomésticos Ubertini y es elegido por primera vez delegado gremial. Pero recién cinco años después, en la fábrica Catita, comienza a destacarse por sus dotes de joven dirigente. Gana rápidamente prestigio entre sus compañeros y sobresale por su capacidad de convencimiento y de buena oratoria. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. A partir de entonces, su partido es proscripto. Sus simpatizantes son perseguidos y la Central General de Trabajadores, CGT, que responde en su mayoría al peronismo, es intervenida. Luego del golpe se organizan los comandos de la resistencia peronista y la lucha por el retorno de Perón al poder se intensifica. En este contexto, dentro de la construcción política sindical, comienza a adquirir importancia la Unión Obrera Metalúrgica, UOM. El 26 de agosto de 1957, el gobierno autoriza la realización de un congreso normalizador de la CGT. De allí surgen las 62 organizaciones que reúnen a los gremios peronistas. Bandor se convierte en el hombre fuerte detrás de esta poderosa estructura. Por ese entonces, el líder sindical asoma como el máximo representante de una camada de jóvenes dirigentes combativos, entre los que se encuentra José Rucci. Bien, ahí está, entonces también la figura de Bandor apareciendo en esta situación compleja en la República Argentina con una dictadura militar funcionando luego del golpe del 55. Y la idea de conocer cuál fue el rol de Rucci, que empieza a surgir entre los grupos de los más jóvenes sindicalistas dentro de la Unión Obrera Metalúrgica. Vamos avanzando en la historia antes de presentar a nuestros entrevistados con lo que sucedió después de esto, situación de mucha tensión en donde fueron configurándose las principales fuerzas gremiales del país. A medida que los sindicatos intervenidos se normalizan, esta nueva generación de gremialistas triunfa en varias elecciones y desplaza a las autoridades anteriores a 1955, quienes apoyados por Perón pedían ser restituidos a sus antiguos cargos. En un principio, los metalúrgicos de Bandor son un elemento importante en las acciones de la resistencia, pero desde 1959, cuando las políticas represivas acaban con la ola de protestas iniciadas luego del golpe, su estrategia cambia. Al no poder sostener una lucha frontal con el gobierno, se dedican a golpear para luego negociar. Es así como, liderado por Bandor, este sindicalismo pragmático basa su fuerza en su capacidad para administrar la desmovilización con amenazas que se traducen en paros pocos combativos y en negociaciones con los grupos de poder. Estos dirigentes, más concentrados en el control de las estructuras gremiales y menos comprometidos con la lucha obrera, se consolidan poco a poco en muchos sindicatos. Alejados de las bases, sus métodos se vuelven cada vez menos democráticos. Recurren habitualmente al soborno y al matonismo para callar las disidencias. Mientras el partido justicialista está proscripto y su líder en el exilio, la burocracia sindical construye un enorme poder. Para mediados de los 60, el llamado bandorismo postula abiertamente un peronismo sin perón. A diferencia del líder metalúrgico, Rucci considera que la táctica del sindicalismo, y en especial la de la UOM, debe estar directamente relacionada con el retorno de perón a la Argentina. Ahí está, un peronismo sin perón, decía Bandor, y Rucci parece que no estaba tan de acuerdo. Están con nosotros el licenciado Gustavo Rossi, titular de Huecara del Interior, presidente del Partido Lobo. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Rubén Urbano, titular de la web Córdoba. Rubén, ¿cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en los tiempos que se viven, no tan bien, pero agradecido por la invitación para poder hablar sobre quién fue uno de los máximos líderes que hemos tenido. Claro, por eso lo queríamos tener acá y a los dos, para reflexionar un poco sobre esta figura, porque este programa justamente Debates nos ayuda a volver en el tiempo, buscar nuevas imágenes, buscar nuevos datos. Tiempos difíciles estamos viendo ahora, pero en aquel entonces también estaba bastante complicada la situación con un gobierno después del 55 de dictadura y el peronismo proscripto, con un sindicalismo que iba creciendo como podía. Y aquí empieza a surgir la figura de Rucci. Bueno, avance, avance, cualquiera. Largo yo entonces. Sí, ahí el informe hablaba sobre el peronismo con Perón, que hablaba él otra vez en un reportaje, el hijo de Rucci, decía que era una obsesión de su padre traerlo a Perón de vuelta al país, y un bandor que vio que el peronismo proscripto con un Perón en España, y donde crecía la posibilidad de él instaurarse como el gran líder. En definitiva creo que soñó con suplantarlo a Perón, como después también soñó con los montoneros que fueron hechos de la plaza. Pero en definitiva me contextualizo de vuelta en esta época. Con un peronismo proscripto, una democracia que no existía, el sindicalismo era la única expresión que tenía el pueblo para poder llevar adelante. También el mismo Rucci pudo hacerle paros, 36 horas de paro a la dictadura, nada más y nada menos que a la dictadura. Y hay una frase, tampoco, no quedaba hablando, pero siempre suena como muletilla. Vos sabés que cuando nos invitaron a este programa, vi la nota que hace Tosco, con Rucci, un debate que se planteó como algo histórico. Y en un momento a Tosco le preguntan por qué hablaba de la burocracia sindical. Y como lo planteaba desde la izquierda como un término despectivo, lo de burocracia, y creo que fue el primer blefo o falla que tiene ahí también Tosco, porque dice que el ser burócrata es únicamente focalizarse sobre la parte administrativa, discutir convenios colectivos de trabajo y aumentos salariales. Y se lo planteó a un Rucci que había formado las 62 organizaciones, que era el brazo político de los trabajadores. Yo creo que ahí, la verdad que sentí una cierta decepción respecto de Tosco por estar tan cerrado a una ideología y a un vocabulario ideologizado que repetía términos y que siento que ahora lo sigue y el informe lo repetía también. La burocracia sindical. No se quedarían con Tosco, indudablemente. Sí, no, en realidad lo marca la historia, un poco el informe, eso del bandor, del peronismo sin Perón, no creo que haya sido tan así. Yo creo que lo puede haber sido contextualizado en algún... Acordémonos que lo que se dice, la historia, lo que se habló de Bandor, que era uno de los mejores negociadores que hubo dentro del sindicalismo en la historia misma, lo marcaba de esa forma. El que enseñó de cierta manera un poco como a golpear, retroceder, volver a golpear, entrar y siempre tratar de lograr por medio de la negociación los objetivos que se podían cumplir. En un momento muy difícil que era un poco escuchado y todo ese tipo de cosas. Yo no creo tanto en el peronismo sin Perón de Bandor de la forma en que se lo dijo o que se lo contextualizó. Después tenemos que acordarnos la historia misma de que fue uno el primero que lo fue a buscar a Perón y lo trajo a escondida prácticamente que llegaron hasta Brasil y en Brasil lo volvieron a llevar nuevamente a España. En el mismo avión que lo traía, bueno, cuando supieron que venía Perón no lo quisieron traer. pero lo que nos invoca ahora que es el tema de Rucci, bueno, también es una persona que lo tenía como ejemplo, Perón, las palabras de Perón era quizás el que, no quizás, sino seguramente el sindicalista en el cual Perón más creía y era el más potable de lo que creía aquí en Argentina. Y realmente... ¿Por qué era eso, Urbano? Porque le había mostrado una lealtad que no se le había mostrado ninguno. Porque muchos viajaron a Puerta de Hierro, pero en definitiva nadie le había demostrado que realmente la lealtad que tenía Rucci sobre Perón no la tenían otros. No digo que no sean leales, sino que eran mucho más leales. Y Perón estaba muy bien contextualizado con lo que estaba sucediendo acá en Argentina permanentemente. Y sabía bien quién eran unos y quién eran otros. Por eso que Perón nunca tuvo nada en contra de Bandor, esas cosas. Pero lo que son las historias, tanto Bandor como Rucci, en contextos diferentes, pero mueren en una manera horrible, en una manera que no deseada, en una manera que prácticamente al movimiento obrero cuando lo matan a Bandor lo cortan por la mitad y también a Perón le cortan las manos cuando lo mataron a Rucci y así lo expresaba él. Claro, porque es justo apenas termina de ganar las elecciones de las elecciones. Dos días antes. No, dos días después que gana la elección. Sí, el 25 de septiembre. La alegría a todo el peronismo que ya estaba festejando esto y fue un golpe, un baldazo de agua fría. En realidad, de acuerdo a lo que la historia cuenta, Rucci en su momento no pernoctaba en un mismo lugar porque había ya amenazas y ya sabía de que algo le iba a pasar. Fue muy raro, muy raro. Los guardaespaldas salieron muy atrás de él, no salieron adelante y a él lo acribillaron. Son ese tipo de situaciones. Ya vamos a ir hacia ese momento histórico. Está bien. Queremos ir recorriendo de a poco la conformación del gremialismo y, bueno, el gremialismo que desemboca en estas épocas por esos sucesos de una determinada manera. Tenía muchos enemigos dentro del mismo gremialismo, Rucci. Había como distintas vertientes y cada vez se iba abriendo más. Sí, por eso Rucci no tenía, recién Gustavo bien lo mencionaba, le dio el debate ideológico a Tosco y evidentemente que sí se recuerda bastante bien ese debate que fue muy bueno. Muchos dicen de acuerdo al pensamiento que un debate que Tosco lo ganó al debate ese, yo creo que no se trató de quién lo gana sino que de poner sobre la mesa la ideología y qué es lo que pensaba uno y otros al respecto. Lo que hablaba Gustavo que en la actualidad hay sectores de izquierda que nos tratan de burócratas cuando en realidad nos están viendo en la calle, nos están viendo que estamos en las puertas de la fábrica, nos están viendo que estamos viendo cómo mantenemos los puestos de trabajo pero bueno eso ha quedado contextualizado como una palabra más que queda en algunos sectores para nombrar o para estar en contra del movimiento obrero o dirigente nos utilizan con ese adónimo de burócratas. Yo creo que en esa división que vos planteas Ruchi lo que hace es fortalecer el sistema del modelo sindical argentino porque él habla de un modelo por rama de actividad no así Tosco que habla de sindicatos por empresa y veamos lo que significa el sindicato por empresa en Chile por ejemplo donde el movimiento sindical prácticamente no existe porque está atomizado es decir que también era lo ideológico pero también lo pragmático de poder sostener un movimiento obrero junto consolidado a ver ¿por qué la fortalece el movimiento sindical argentino? justamente por el modelo de actividad y representatividad por rama ¿por qué la UON es fuerte en una localidad chica? porque tiene todo un contexto de una institución a través o detrás de ellos yo creo que eso es lo que se pondera hoy que si hoy lo tengo que trasladar a la actualidad es eso el sostenimiento del modelo sindical argentino que garantiza que los derechos puedan ser vigentes para los trabajadores no así lo que planteaba en su momento Tosco que hablaba de sindicalismo por empresa hablaba separaba respecto de un a ver de una patria socialista cuando en realidad lo que estaban buscando era ir a un estado de derecho para sacarlo a los militares del gobierno y poder avanzar hacia la democracia creo que cuando vos hablás de que tenía gente en contra siempre era muy claro como decía Rubén era primero peronista por lo tanto era orgánico entonces la línea política que bajaba el líder era indiscutida y la ejecutaba pero en definitiva teníamos un líder por eso ha trascendido después de tantos años Perón y el peronismo una idea clara de hacia dónde se quería ir en esa época estamos hablando también de un proceso en donde se quería consolidar el sindicalismo como parte de la política argentina de ahí que hoy ha desaparecido el famoso 33% de los dirigentes gremiales dentro de las listas de legisladores es decir que eran muy claros los dos modelos que se planteaban y el modelo que lleva adelante Rucci por eso Rucci es tan vigente y por eso hoy estamos hablando a 45 años de su muerte estamos hablando de él bien y en este digamos en este ida y vuelta en estas conformaciones nuevas no estuvieron los sucesos exentos de violencia porque la violencia política era moneda corriente en Argentina era moneda corriente acordémonos que lo que se vino después de lo que le pasó a Rucci o después de la muerte de Perón la AAA y evidentemente que eran montoneros echados de la plaza y bueno y eso había que esperar el vuelto de todas esas cosas ¿cierto? y yo creo que fue un vuelto muy caro para todos los argentinos sobre todo los laborantes porque es cierto lo que dice Gustavo lo que se defendía era el movimiento era el sistema sindical argentino y dentro de ese sistema era defender el sistema que había creado Perón por eso hablo de la lealtad que tenía Rucci ese Perón y la lealtad que tenía esos trabajadores es más todo el mundo recuerdo hay una foto que circuló por toda Argentina y por todo el mundo que era el famoso paraguas que tenía Rucci cubriéndolo a Perón si bien en ese regreso en esa mañana había una llovina muy tenue pero lo blandía tanto al paraguas que era como diciendo Perón está bajo el paraguas de la CGT Perón lo defiende los trabajadores Perón Perón está con lo traemos nosotros y lo vamos a cuidar nosotros bueno evidentemente que también era un mensaje que daba Rucci en su momento porque si nosotros escuchamos los mensajes de Rucci y lamentablemente lo matan a él y esa noche le iba a dar un discurso muy parecido a lo que hablaba Perón a ese Perón del regreso al Perón de la unidad al Perón del abrazo con Balvin porque él estaba feliz estaba feliz ese día era otro Perón se podía decir o un Perón mucho más maduro porque él ya decía y siguió sosteniendo lo eso de que él venía para hacer la unidad de los argentinos porque lo que lo que vivió Perón en el 55 y lo que se siguió viviendo posterior con la muerte de Bandor con la muerte de tantos trabajadores o de tantos dirigentes evidentemente eso no es lo que quería y lo que él lo que el informe que iba a dar o el documento que había preparado Rucci para esa tarde noche evidentemente cargaba de eso de la unidad definitiva de todos los argentinos especialmente comenzando con la unidad de los trabajadores y a Rucci yo la otra vuelta lo hablamos porque todos los 25 de septiembre nosotros hacemos un homenaje un merecido homenaje al compañero Rucci en una plazoleta que hemos logrado en el año 2014 que nos diera el Consejo Deliberante de Córdoba ¿dónde está ubicada? en la Diagonalique y en República de Líbano en Barrio Puecheón ahí estuvo siempre y por qué me trae a colación esto porque yo a Rucci lo recuerdo tanto como fue quizás Saúl Ubaldini Saúl Ubaldini tenía muchos aspectos muy parecidos a los de Rucci y Rucci a pesar de que era un hombre de la Unión Nueva Guerra Metalúrica trascendió trascendió los límites y trascendió lo que es WON para transformarse en un líder indiscutible y recordó por todos los trabajadores como todos los recuerden yo creo que si hay dos dirigentes gremiales muy reconocidos y muy queridos van a ser Rucci Ubaldini siempre a pesar de sin desmenecer a los otros dirigentes y me recordaba el otro día que en el año 85 estuvo Saúl Ubaldini viniendo en un homenaje a Rucci en la plaza Oletesta también hace muchos años ¿no le dieron la posibilidad de pronunciar un discurso que después una frase que se llega hasta casi nuestros días que es la pacificación nacional decía que una vez que terminó y que Perón llegaba al poder nuevamente bueno había que poner las armas porque como vos planteabas Hernán fue un proceso violento de todos lados de la derecha de la izquierda el propio Estado a través de golpes de Estado la violencia era el elemento de cambio en ese momento en la sociedad pero justamente el click que plantea Perón y que iba a pronunciar el discurso creo que en Canal 13 en el viejo Canal 13 es donde iba a dar el discurso ahí comenzaba ya a gestar una comunicación gestual una comunicación desde el peronismo de plantear de la pacificación y es algo que se produce justamente en el quiebre que es la distancia que tenía él con Montonero se produce el quiebre porque Montonero no quería deponer las armas respecto de este proceso de pacificación bien eso vamos a recoger en el próximo blog porque vamos a ver cuando lo derrocan a Ilía en el año 66 empieza una nueva división de criminalismo en base a estas dos formas de ver las cosas vuelve la violencia vuelven los sucesos a la pausa estamos en debates hablando de José Ignacio Ruch a la vez